Ok, el mono ya tiene un rato peleando este pez Acabamos, es el primer pez de Semana Santa Mono, voltea ¿Cómo se dice? Eso A pelearlo, está peleando bastante duro Estamos estrenando un carrete nuevo Todavía no sabemos qué es A ver, me tienes que dar un poco de tiempo, papi Me tienes que dar un poco de tiempo porque el gap no lo tengo Pero quiero tomar el pez para que salga el pez Cuidado, cuidado, se te va a ir abajo Uy, está enredada, ¿sabes qué? La voy a tener que... Ahí está Es un kingfish bien grande Eso, eso, eso Cuidado, que no se te meta abajo de la lancha Porque... Ok La voy a apagar para poderle meter el gap